Pájara, apúntame en el de letras pa' avisarle a los muchachos que la hilita de hierro a su destino llegó las llantitas se apuntó todo en orden coronó órdenes del cabezón Apenita a diecisiete años ya me empapé del negocio pero nunca me he enredado y machín le he correteado pa' llegar a donde estoy mi carnal me conectó y sin recargarla mucho hay confianza del viejón soy un arquitecto de palabras vengo más o menos siendo el que forma los cimientos pa' la comunicación el de la de medio la confianza el poder de la palabra el da las indicaciones y yo en letras soy su voz y pa' que no quemen tantas cintas soy como el dedo chiquito de la mano del señor siempre me verán bien a la línea mi trabajo no requiere y no es que ande aparentando una cosa que no soy pero donde anda el señor yo siempre a su lado estoy y como el me lo ha enseñado hay que dar buena impresión se trata de arrear el ganado falta de lavar un carro siempre andamos al llamazo y no lo hacemos de dos les recuerdo mi función en llamadas y mensajes dos meses y cinco del año pongo toda mi atención soy un arquitecto de palabras vengo más o menos siendo el que forma los cimientos pa' la comunicación el de la de medio la confianza el poder de la palabra el da las indicaciones y yo en letras soy su voz y pa' que no quemen tantas cintas somos de evadir aguas o de aquel rancho del rincón que no quemen tantas cintas 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 Gracias por ver el video